Capítulo 2. Una casa de proteínas. Durante toda mi trayectoria profesional en investigación biomédica, me concentré en las proteínas. Era como una correa invisible que me tenía amarrado dondequiera que fuera, desde el laboratorio de investigación básica hasta los programas prácticos de alimentación para niños filipinos con malnutrición y los gabinetes gubernamentales en los que se gestionaba la política sanitaria a escala nacional. Las proteínas a menudo, consideradas con un respeto reverencial sin igual, son el hilo común que une todos los conocimientos pasados y presentes sobre nutrición. La historia de las proteínas es en parte ciencia, en parte cultura y finalmente una buena dosis de mitología. Recuerdo las palabras de Goethe que me hizo conocer mi amigo Howard Lehman, un prominente conferenciante, autor y antiguo ganadero. Somos los mejores en ocultar todas aquellas cosas que están a la vista. Nada ha permanecido tan bien escondido como la historia secreta de las proteínas. El dogma referente a ellas censura, reprocha, guía directa o indirectamente casi todos los conceptos que se utilizan en la investigación biomédica. Desde que en 1839 el químico holandés Gerard Mulder descubrió esta sustancia química que contiene nitrógeno, la proteína ha ocupado un lugar preponderante como si fuera el más sagrado de todos los nutrientes. La palabra proteína procede del término griego proteis, proteios, que significa de importancia esencial. En el siglo XIX, proteína era sinónimo de carne y esta asociación perduró y se consolidó entre nosotros durante más de 100 años. Hoy en día muchas personas siguen equiparándola con los productos de origen animal. Si te pidiera que pronunciaras el primer alimento que acude a tu mente cuando menciono proteína probablemente irías un filete y seguramente no serías el único. Con respecto a las palabras más básicas sobre las proteínas reina una completa confusión. ¿Qué alimentos constituyen una buena fuente de proteína? ¿Qué cantidad de proteínas deberíamos consumir? ¿Las proteínas vegetales son tan beneficiosas como las animales? ¿Es necesario combinar determinados alimentos vegetales en una misma comida para obtener proteínas completas? ¿Es aconsejable consumir suplementos proteínicos o de aminoácidos, en especial las personas que hacen deporte o ejercicios vigorosos? ¿Deberíamos tomar suplementos proteínicos para desarrollar los músculos? ¿Algunas proteínas se consideran de gran calidad, otras de baja calidad? ¿Qué significa esto? ¿Qué proteínas toman los vegetarianos? ¿Pueden los niños vegetarianos desarrollarse correctamente sin consumir proteínas animales? Lo que tienen en común todas estas preguntas y preocupaciones frecuentes es la convicción de que la carne es proteína y la proteína es carne. Esta idea proviene del hecho de que el alma de los alimentos de origen animal es la proteína. Si retiramos la grasa de muchos productos cárnicos y lácteos, seguimos teniendo productos cárnicos y lácteos reconocibles. Eso es lo que usualmente hacemos para obtener cortes magros de carne y leche desnatada. Pero si decidimos eliminar la proteína de los alimentos de origen animal, no nos quedará nada que se asemeje al producto original. Un filete sin proteínas, por ejemplo, sería un charco de agua, grasa y una pequeña cantidad de vitaminas y minerales. ¿A quién podría apetecerle comer eso? Para decirlo en pocas palabras, para determinar que un alimento de origen animal debe contener proteínas. Estas son el elemento fundamental de los alimentos de origen animal. Los primeros científicos como Karl Voigt, 1831-1908, un prestigioso investigador alemán, eran defensores incondicionales de las proteínas. Voigt descubrió que los seres humanos necesitaban comer 48.5 gramos al día y a pesar de ello recomendaba 118 gramos diarios para seguir la tendencia cultural de la época. Proteína equivalía a carne y todo el mundo aspiraba a tomarla en las comidas, igual que nosotros aspiramos a tener casas más grandes y coches más veloces. Voigt pensaba que lo bueno nunca es excesivo. Voigt fue el mentor de varios reconocidos investigadores en el campo de la nutrición a principios del siglo XX, entre ellos Marx Rubner, 1854-1932 y W.O. Attawer, 1844-1907. Hago una corrección, dice aquí, Voigt fue el mentor de varios reconocidos investigadores. Disculpenme eso. Estos dos estudiantes siguieron al pie de la letra el consejo de su maestro. Rubner afirmó que la ingestión de proteínas en referencia a la carne era un símbolo de la misma civilización. Cita así, el hombre civilizado tiene derecho a consumir una gran cantidad de proteínas. Atwater, por su parte, organizó el primer laboratorio sobre nutrición en el USDA, sigla en inglés del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Como director de la USDA, recomendó una ingesta diaria de 125 gramos de proteínas. En la actualidad, únicamente se recomiendan 55 gramos al día. Más adelante veremos la importancia de este preceder para dicha agencia gubernamental. Esta tendencia cultural llegó a arraigarse firmemente. Si eres una persona civilizada, consumías una enorme cantidad de proteínas. Si eras rico, tomabas carne y si eras pobre, te contabas con los alimentos básicos como las patatas y el pan. Antiguamente se creía que las clases sociales inferiores eran pereciosas e ineptas por el hecho de no comer suficiente carne o proteínas. El elitismo y la arrogancia dominaron gran parte del floreciente campo de nutrición en el siglo XIX. El concepto general de cuanto más grande, mejor, más civilizado y quizá también más espiritual impregnó todas las ideas relacionadas con las proteínas. Major McKay, un reconocido físico inglés de principios del siglo XX, fue el protagonista de uno de los momentos más entretenidos y a la vez más desafortunados de la historia. En 1912, McKay estaba destinado en la colonia inglesa de la India para encontrar entre las tribus hombres que fueran buenos luchadores. Entre otras cosas, afirmó que las personas que comían menos proteínas poseían un psique más frágil y que todo lo que se podía esperar de ellas era una disposición servil y femenina. Ejerciendo presión para obtener calidad. Las proteínas, las grasas, los hidratos de carbono y el alcohol nos proporcionan prácticamente todas las calorías que consumimos. Las grasas, los carbohidratos y las proteínas como macronutrientes conforman prácticamente la totalidad del peso del alimento aparte del agua, mientras que la pequeña cantidad restante corresponde a los micronutrientes compuestos por vitaminas y minerales. Para tener una salud óptima solo necesitamos una cantidad ínfima de dichos micronutrientes, de miligramos a microgramos. La proteína, el más sagrado de todos los nutrientes, es un componente vital de nuestro organismo. Hay cientos de miles de tipos diferentes de proteínas. Funcionan como enzimas, hormonas, tejido estructural y moléculas de transporte que hacen posible la vida. Las proteínas se construyen como largas cadenas de cientos o miles de aminoácidos, de los cuales hay entre 15 y 20 clases distintas, dependiendo de cómo se los cuente. Las proteínas se desgastan y es preciso reemplazarlas. Esto se logra mediante el consumo de alimentos que las contengan. Una vez digeridas, nos proporcionan un nuevo aporte de bloques de formación de aminoácidos que serán utilizados para producir nuevas proteínas que reemplazarán a las que se han deteriorado. Se afirma que las diversas proteínas de los alimentos son de diferente calidad, dependiendo de lo adecuadamente que proporcionen los aminoácidos necesarios para reemplazar nuestras proteínas orgánicas. Este proceso de desmontar y volver a montar los aminoácidos es como si alguien nos diera un collar de cuentas multicolores para sustituir otro que acabamos de perder. Sin embargo, las coloridas cuentas que nos ofrecen no están en el mismo orden que las del collar extraviado, por lo que nos vemos obligados a romper el hilo y guardar las cuentas para reconstruir luego un nuevo collar en el que las cuentas de colores estarán ordenadas igual que el antiguo. Pero si por ejemplo no tenemos suficientes cuentas azules, tendremos que postergar el nuevo collar hasta que consigamos más avolorios de ese mismo color. Esta misma idea se puede trasladar a la producción de nuevas proteínas específicas de tejidos que serán equivalentes a las viejas proteínas deterioradas. Los alimentos que ingerimos deben proporcionarnos alrededor de ocho aminoácidos, o sea cuentas de colores, que son necesarios para crear las proteínas que formarán nuevos tejidos. Los denominamos aminoácidos esenciales porque nuestro cuerpo no puede producirlos. Sí, como sucedía con nuestro collar de avalorios, las proteínas que proceden de los alimentos no contienen suficiente cantidad de alguno de estos ocho aminoácidos esenciales, o incluso de uno solo de ellos. La síntesis de las nuevas proteínas se demorará o se interrumpirá. Y aquí es donde entra en juego el concepto de calidad de la proteína. Las proteínas de mayor calidad procedentes de los alimentos son simplemente aquellas que una vez digeridas ofrecen la cantidad y el tipo adecuado de aminoácidos necesarios para sintetizar nuevas proteínas de manera eficaz. Esto es lo que significa realmente la palabra calidad. La capacidad de las proteínas procedentes de los alimentos que ingerimos para proporcionarlos la cantidad y el tipo idóneo de aminoácidos que permiten producir nuevas proteínas. ¿Puedes adivinar qué alimentos deberían consumir a fin de desarrollar eficazmente los bloques de formación para nuestras proteínas de reemplazo? La respuesta es la carne humana. Su proteína contiene precisamente la cantidad exacta de los aminoácidos que necesitamos. Pero dado que no podemos alimentarnos de nuestros prójimos, obtenemos de otros animales las proteínas que las siguen en calidad. Las procedentes de otros animales son muy similares a nuestras proteínas porque en general contienen las cantidades idóneas de cada uno de los aminoácidos esenciales. Se dice que son de gran calidad porque se pueden utilizar con eficacia. Entre los alimentos animales, la proteína de la leche y los huevos representan los aminoácidos que mejor se adaptan a nuestras proteínas. Con respecto a las proteínas vegetales de calidad inferior, entre comillas, aunque pueden carecer de uno de los aminoácidos esenciales o de varios. ¿Cómo grupos los contienen a todos? El concepto de calidad se refiere realmente a la eficacia con la que se emplean las proteínas de los alimentos para potenciar el crecimiento. Esto sería positivo y además correcto si mayor eficacia, entre comillas, equivaliera a mayor salud, entre comillas. Sin embargo, al no ser así, los términos eficacia y calidad son engañosos. De hecho, como anticipo de lo que va a suceder, existe una montaña de investigaciones muy persuasivas que demuestran que las proteínas vegetales de, entre comillas, baja calidad, que son las que producen una síntesis lenta pero constante de nuevas proteínas, constituyen el tipo más sano de proteínas. Lento pero constante, eso es lo que gana la carrera. La calidad de la proteína hallada en un determinado alimento se determina observando con qué rapidez se desarrollan los animales que la consumen. Algunos alimentos, principalmente los de origen animal, producen un valor y una proporción de eficacia muy elevados en la proporción de proteínas. De hecho, de que la investigación se centre en la eficacia del desarrollo corporal como si ello fuera un indicio de buena salud, fomenta el consumo de proteínas de mayor calidad, entre comillas. Como afirmaría cualquier observador del mercado, un producto definido como de gran calidad se gana instantáneamente la confianza de los consumidores. Durante más de 50 años hemos estado atrapados en ese lenguaje engañoso y muchas veces hemos llegado a la desafortunada conclusión de que más calidad equivale a más salud. La base para el concepto de calidad de la proteína no era conocida entre el público general, pero su impacto fue y todavía sigue siendo lo muy revelador. Por ejemplo, las personas que deciden llevar una dieta vegetariana con frecuencia siguen preguntándose de dónde pueden obtener proteínas, como si las verduras no las contuvieran. Aunque se sabe que las plantas tienen proteínas, persiste la preocupación de que sean de baja calidad. Por este motivo, muchos creen que deben combinar proteínas de diferentes fuentes vegetales en cada comida para compensar el déficit de aminoácidos de cada una de ellas. No obstante, esto resulta exagerado. Sabemos ahora que a través de sistemas metabólicos muy complejos, el cuerpo humano puede obtener todos los aminoácidos esenciales de una variedad natural de proteínas vegetales ingeridas cada día. No es necesario consumir más cantidad de proteínas vegetales ni tampoco hacer una meticulosa planeación de cada comida. Lamentablemente, el persistente concepto de calidad de la proteína ha ocultado en gran medida esta información. Desnutrición proteica. Durante los primeros años de mi carrera profesional, el tema más importante en el campo de la nutrición y en el de la agricultura era descubrir nuevos modos de aumentar el consumo de proteínas, cerciorándose de que fueran de la mejor calidad posible. Mis colegas y yo creíamos en ese objetivo común. Desde mi infancia en la granja hasta mi época universitaria, acepté este respeto reverencial por las proteínas. De mis años infantiles, recuerdo que el producto más caro para los animales de granja eran los suplementos proteínicos que proporcionábamos a las vacas y a los cerdos. Mientras hacía el doctorado en la universidad, investigué durante tres años, de 1958 a 1961, la forma de mejorar las proteínas de alta calidad que se suministran a las vacas y a las ovejas con el fin de poder conseguir más carne. A lo largo de mi educación universitaria, creía fervientemente que era fundamental proporcionar proteínas de alta calidad, es decir, las que se encuentran en alimentos de origen animal. Aunque durante la siguiente década mis investigaciones fueron mencionadas en algunas ocasiones, únicamente representaron una pequeña parte de los considerables esfuerzos que hicieron otros grupos de investigación para abordar la situación de las proteínas en todo el mundo. Durante los años 70, 60 y 70, escuché una y otra vez el concepto de desnutrición proteica del mundo en desarrollo. La desnutrición proteica estipulaba que el hambre y la malnutrición infantil en el tercer mundo se debía a que los niños no consumían una cantidad suficiente de proteínas, especialmente las de alta calidad, es decir, las de origen animal. Según este punto de vista, los habitantes del tercer mundo tenían una especial deficiencia de proteínas de alta calidad o proteínas animales. Por otros lados, surgían proyectos para abordar el problema de la nutrición proteica. En 1976, un afamado profesor del MIT y su colega concluyeron que el suministro adecuado de proteínas es un aspecto esencial del problema nutricional del mundo y que a menos que se añadan modestas cantidades, suplementos de leche, huevos, carne o pescado, las dietas en las que predominan los cereales que caracterizan a las naciones pobres son deficientes en proteínas para los niños en desarrollo. Para ocuparse de este grave problema, el MIT desarrollaba un suplemento alimenticio rico en proteínas denominado incaparina. La Universidad Purdue cultivaba un maíz con mayores concentraciones de lisina, el aminoácido deficiente de la proteína del maíz. El gobierno americano subsidiaba la producción de leche en polvo para ofrecer proteína de alta calidad a los pobres del mundo. La Universidad de Cornell envió a un grupo de expertos a Filipinas para que ayudaran a desarrollar una variedad de arroz rico en proteínas y a potenciar la industria ganadera. La Universidad de Auburn y el MIT trituraban el pescado para producir un concentrado de proteínas de pescado con el fin de alimentar a los más necesitados. Las Naciones Unidas, el programa para la alimentación y la paz del gobierno estadounidense, las principales universidades del país e innumerables organizaciones y otras universidades asumieron la batalla destinada a erradicar el hambre del mundo con proteínas de alta calidad. Conocí la mayoría de los proyectos de primera mano, así como también a quienes organizaron y dirigieron. La FAO, siglas en inglés de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas, ejerció una considerable influencia sobre los países en vías de desarrollo a través de sus programas de desarrollo agrícola. Dos de sus empleados declararon en 1970 que, en términos generales, el déficit de proteína es, sin lugar a duda, la deficiencia cualitativa más grave de la nutrición de los países en desarrollo. La mayor parte de la población de dichos países subsiste alimentándose de productos derivados de plantas que suelen ser deficientes en proteínas. El resultado es la mala salud y su baja productividad por parte del hombre. M. Autret, un influyente cargo de la FAO, añadió que, debido al bajo contenido de proteínas animales de la dieta y a la falta de diversidad de alimentos de los países en desarrollo, la calidad de las proteínas resulta insatisfactoria. Autret declaró que existe una relación muy importante entre el consumo de alimentos de origen animal y los ingresos anuales. Abogó insistentemente por aumentar la producción y el consumo de proteínas animales para resolver la creciente nutrición proteica en el mundo. También defendió que se deben movilizar todos los recursos de la ciencia y la tecnología para crear nuevos alimentos ricos en proteína y para obtener los mayores beneficios de los recursos insuficientemente utilizados hasta la fecha con el objetivo de alimentar a la humanidad. Bruce Tillings, un defensor de las dietas basadas en alimentos de origen animal, que trabaja en la Universidad de Maryland y el Departamento de Comercio de Estados Unidos admitió en 1973, aunque en una dieta per se no es necesaria la proteína animal, a menudo se considera que la cantidad de proteínas de origen animal ingeridas a través de los alimentos es una indicación de la calidad general de las proteínas en la dieta. Stillings añadió que en general se considera que suministrar cantidades adecuadas de productos animales es la forma ideal de mejorar la nutrición proteica del mundo. Es innegable que el suministro de proteínas puede ser importante para mejorar la nutrición en el tercer mundo, en especial si la población obtiene todas sus calorías de fuentes vegetales. Sin embargo, no es el único modo y como veremos no coincide necesariamente con el concepto de salud a largo plazo. Alimentar a los niños. Así era la situación en aquella época y yo formaba parte de ella, como muchos otros. En 1965 abandoné el MIT para ocupar un puesto de profesor en Virginia Tech. El profesor Charlie Engel, que entonces era el director del departamento de bioquímica y nutrición de Virginia Tech, demostraba un considerable interés por desarrollar un programa de nutrición internacional para combatir la malnutrición infantil. Aspiraba a poner en práctica un proyecto de autoayuda en el ámbito de la puericultura en Filipinas, ya que su objetivo era educar a las madres de niños malnutridos. Se basaba en la idea de que si se enseñaba a las madres cuáles eran los alimentos más convenientes para sus hijos, entre los que se cultivaba en la región, ellas no tendrían que recurrir a las escasas medicinas de las que se disponían, ni a los médicos prácticamente inexistentes. Engel inició el programa en 1967 y se invitó a participar como coordinador del campus y a pasar largas temporadas en Filipinas durante el periodo del tiempo que residió permanentemente en Manila. Dado que se insistía en la importancia de la proteína como el medio para resolver la malnutrición, nos vimos obligados a hacer de este nutriente la pieza fundamental de nuestros centros educativos de puericultura y, por lo tanto, a conseguir que la población ingiriera más cantidad. El consumo de proteínas procedentes del pescado estaba limitado a las regiones costeras. Por tanto, nos inclinamos por proporcionar los cacahuates como fuente de proteínas porque se podían cultivar prácticamente en cualquier región. El cacahuate es una legumbre, como el alfalfa, la soya, el trébol, los guisantes y las judías. Al igual que estos fijadores de nitrógeno, los cacahuates son ricos en proteínas. No obstante, existía un fastidioso problema. Un considerable número de pruebas procedentes del primer lugar de Inglaterra y más tarde del MIT, el mismo laboratorio en el cual yo había trabajado, demostraron que los cacahuates estaban frecuentemente contaminados con una toxina producida por un hongo y denominada aflatoxina. Se trataba de un inconveniente alarmante porque ya se había demostrado que la AF provocaba cáncer de hígado en ratas. Incluso se afirmaba que era carcinógeno químico muy potente descubierto hasta la fecha. De manera que tuvimos que abordar dos proyectos estrechamente vinculados, reducir la malnutrición infantil y reducir el problema de la contaminación producida por la AF. Antes de viajar a Filipinas, había estado en Haití con el fin de observar unos centros de puericultura experimentales organizados por mis colegas de Virginia Tech, los profesores Ken King y Rylan Webb. Era mi primer viaje a un país desarrollado, a un país subdesarrollado y fue muy instructivo para mí. Papá Doc Duvalier, el presidente de Haití, esquilmaba los escasos recursos que se poseía su país para mantener su propio próspero estilo de vida. En esa época, el 54% de los niños haitianos morían antes de cumplir cinco años, principalmente a causa de la malnutrición. Cuando llegué a Filipinas, encontré más de lo mismo. Basándonos en el porcentaje de malnutrición que existía en cada población, planificábamos dónde se ubicarían los centros educativos de puericultura. Concentrábamos todos nuestros esfuerzos en las que más lo necesitaban. Realizamos un estudio preliminar de cada población o barrio, pesando a los niños y comparando luego el peso de edad con una referencia estándar de los países occidentales, que se subdividió en primero, segundo y tercer grado de malnutrición. La malnutrición del tercer grado, la más grave, representaba a los niños clasificados por debajo del percentil 65. Es preciso tener en cuenta que un niño situado en el percentil 100 representa únicamente la media para Estados Unidos. Un inferior al percentil 65 prácticamente significaría inanición. En las áreas urbanas de algunas de las grandes ciudades, entre el 15 y 20 por ciento de niños con edades comprendidas entre 3 y 6 años. Correspondía al tercer grado. Recuerdo muy bien alguna de mis primeras imágenes de aquellos chiquillos. Una madre extremadamente menuda, intentando que los gemelos de ojos altones que tenían los brazos abrieran la boca para comer unas gachas de avena. Los niños tenían tres años, uno de ellos pesaría apenas unos 5 kilos y el otro alrededor de 6.300. Niños mayores que se habían quedado ciegos debido a la malnutrición, pidiendo limosna por las calles acompañados por sus hermanos pequeños. Niños sin piernas y sin brazos buscando un poco de comida. Una revelación por la cual morir. Parece innecesario decir que dichas visiones nos ofrecieron una motivación enorme para llevar adelante nuestro proyecto. Como ya he mencionado, primero tuvimos que resolver el problema de la contaminación de los cacahuates causada por la AF, nuestro alimento proteico preferido. El primer paso en la investigación de la AF fue reunir la información básica. ¿Quién estaba consumiendo AF en Filipinas? ¿Quién había desarrollado cáncer de hígado? Para responder a estas preguntas necesitaba realizar una investigación, por lo tanto solicité una subvención al NIH, sigla en inglés del Instituto Nacional de Salud, y me la concedieron. También adoptamos una segunda estrategia, formulando otra pregunta, ¿en qué medida la AF causaba realmente cáncer de hígado? Deseábamos estudiar este tema a nivel molecular utilizando ratas de laboratorio. Conseguí una segunda subvención del NIH para llevar adelante esta exhaustiva investigación bioquímica. Gracias a estas dos subvenciones pudimos poner en marcha una investigación en dos niveles, uno básico y uno aplicado, que continuaría durante el resto de mi trayectoria profesional. Me resultó muy gratificante estudiar el tema desde la perspectiva básica y otra aplicada, porque de este modo no solo se obtiene información sobre el impacto de un alimento de una sustancia química para la salud, sino también sobre los motivos que lo generan. Así pudimos comprender mejor la base bioquímica de los alimentos y de la salud, además de la relación que podría tener con las personas en la vida cotidiana. Iniciamos una serie progresiva de estudios. En primer lugar, deseábamos conocer qué alimento contenía la mayor cantidad de AF. Aprendimos que los cacahuates y el maíz eran los más contaminados. Por ejemplo, los 39 tarros de mantequilla de cacahuate que adquirimos en las tiendas locales estaban contaminados con unos niveles de AF que eran 300 veces superiores a la cantidad considerada aceptable por los alimentos en Estados Unidos. Por lo tanto, los cacahuates enteros estaban mucho menos contaminados. Ninguno superaba las cantidades de AF autorizadas en Estados Unidos. Esta disparidad entre la mantequilla de cacahuate y los cacahuates enteros tenían su origen en la planta de procesamiento. Ahí se seleccionaban manualmente los cacahuates de mejor calidad, se retiraban de la cinta transportadora y se destinaban a los recipientes de cóctel. La mantequilla se producía con los de peor calidad. Nuestra segunda pregunta se relacionaba con quiénes eran los más susceptibles a la contaminación producida por la AF y cuáles eran sus efectos en el desarrollo del cáncer. La respuesta a la primera parte de la pregunta fueron los niños. Eran los únicos que consumían la mantequilla de cacahuate que contenía AF. Estimamos la ingesta de esta toxina analizando la excreción de productos metabólicos de la AF, presentes en la orina de niños en cuyos hogares se habían consumido parte del contenido de un bote de mantequilla de cacahuate. Mientras reuníamos esta información se puso de manifiesto un dato muy interesante. Las dos regiones del país con la mayor proporción de cáncer de hígado eran las ciudades de Manila y Cebú, las mismas zonas donde se había ingerido la mayor parte de la AF. La mantequilla de cacahuate se había consumido casi exclusivamente en Manila y el maíz en Cebú, la segunda ciudad más poblada de Filipinas. Pero, como pudimos ver más adelante, esta historia no terminaba aquí. Nuevos datos surgieron a partir de mi relación con el prominente doctor José Caedo, consejero del presidente Marcos. Él me comentó que el problema del cáncer de hígado en Filipinas era muy grave. Lo más tremendo era que la enfermedad estaba cegando la vida de los niños antes de que cumplieran 10 años. Por lo general, en Occidente esta enfermedad se desarrolla en personas mayores de 40. Caedo me comentó que él personalmente había operado de cáncer de hígado a niños menores de 4 años. Este dato por sí solo ya era increíble, pero lo que me dijo a continuación fue aún más impactante. En general, los niños que sufrían cáncer de hígado procedían de los hogares mejor alimentados. Las familias más favorecidas económicamente tenían una dieta similar a la que nosotros considerábamos como la más sana, es decir, la que más se parecía a nuestra propia dieta carnívora americana. Dichas familias consumían más proteínas que ninguna otra en el país y además eran proteínas animales de gran calidad. Y aún así, los niños enfermaban de cáncer de hígado. ¿Cómo podía ser? En todo el mundo, los mayores índices de cáncer de hígado se registraban en los países cuya ingesta media de proteínas era inferior a la media. Por este motivo, la tendencia generalizada era adjudicar este tipo de cáncer a una deficiencia de proteínas. Más aún, el problema de la deficiencia proteica era precisamente la razón principal por la cual estábamos trabajando en Filipinas, para aumentar lo máximo posible del consumo de proteínas en el mayor número de niños malnutridos. Pero ahora el doctor Caedo y sus colegas me decían que la mayor tasa de cáncer de hígado se observaba en niños con una dieta rica en proteínas. Al principio, esta información me pareció muy extraña, pero con el paso del tiempo, mi propia experiencia llegó a confirmar sus observaciones. En aquella época, un periodo médico poco conocido publicó una investigación realizada en la India. Se trataba de un experimento relacionado con el cáncer de hígado y el consumo de proteínas en dos grupos de ratas de laboratorio. A uno de los grupos se le suministró AF y luego una dieta que contenía un 20% de proteínas. El segundo grupo recibió el mismo nivel de AF, pero fue alimentado con una dieta que solamente contenía un 5% de proteínas. Cada una de las ratas alimentadas con la dieta de un 20% de proteínas contrajo cáncer de hígado o alguna de las lesiones que anunciaban la enfermedad. Ninguno de los animales que ingirió la dieta de un 5% de proteínas desarrolló la enfermedad ni las lesiones previas. No se trataba de una diferencia trivial, era el 100% contra el 0%. Este dato concordaba perfectamente con mis observaciones de los niños filipinos. Los más vulnerables al cáncer de hígado eran los que tenían una dieta con un alto contenido de proteínas. Nadie parecía aceptar el informe de la India. Compartí el vuelo de regreso a Detroit, a donde había viajado para dar una conferencia con un antiguo colega del MIT, el profesor Pau Newberne. Disculpenme, es que los nombres están medio extraños. Dice así, en una época era la única persona que se había dedicado a estudiar el papel de nutrición en el desarrollo del cáncer. Le comenté mis impresiones en Filipina y le hablé de la investigación realizada en la India. Él rechazó categóricamente el informe afirmando, deben de haber cometido un error con los números de las jaulas de los animales. Una dieta rica en proteínas de ninguna manera puede aumentar el desarrollo del cáncer. Entre comillas, eso fue lo que le dijeron. Me percaté de que me había topado con una idea que provocaba rechazo, desconfianza e incluso ira entre mis colegas. Debería considerar seriamente la observación de que las proteínas aumentaban el desarrollo de cáncer, y correr el riesgo de ser tomado por un idiota? ¿O debería volver la espalda a esta historia? En varios sentidos, ciertos sucesos de mi vida personal parecían haber anticipado este momento de mi carrera profesional. Cuando tenía cinco años, mi tía que vivía con nosotros estaba muriendo de cáncer. En varias ocasiones, mi tío nos llevó a mi hermano Jack y a mí a ver a su esposa, que estaba en el hospital. A pesar de que era demasiado pequeño para comprender lo que estaba sucediendo, recuerdo que me impresionó esa enorme palabra que empezaba con C. Cáncer. Me acuerdo de haber pensado, cuando sea mayor, quiero encontrar una cura para el cáncer. Muchos años más tarde, aún solo algunos después de haberme casado, mientras estaba empezando mi trabajo en Filipinas, la madre de mi mujer padecía un cáncer terminal de colon a la temprana edad de 51 años. En aquella época comenzaba a darme cuenta de la posible relación del cáncer y la dieta gracias a la investigación que habíamos iniciado. El caso de mi suegra fue particularmente complicado. No recibió la atención adecuada porque no tenía seguro médico. Mi esposa Karen era su única hija y estaban muy unidas. Estas difíciles y penosas experiencias me ayudaron a tomar una decisión profesional. Llegaría hasta donde me llevara la investigación con el fin de conocer mejor esta tremenda enfermedad. Mirando hacia atrás, puedo decir que aquel fue el momento en el que decidí dedicarme a estudiar la relación entre la dieta y el cáncer. Y el punto de inflexión fue cuando opté por investigar las proteínas y el cáncer. Si quisiera seguir adelante, había una sola solución. Iniciar una investigación de laboratorio fundamental para demostrar no solo si el hecho de consumir proteínas podía conducir a una mayor incidencia de la enfermedad, sino también cómo. Y eso es exactamente lo que hice. El trabajo me llevó muchísimo más lejos de lo que nunca hubiera podido imaginar. Los extraordinarios descubrimientos que compartí con mis colegas y alumnos conseguirán que te detengas a pensar en tu propia dieta y aún más. Nuestros hallazgos nos condujeron a preguntas más amplias. Preguntas que finalmente llevarían a una quiebra de los conceptos básicos de la nutrición y la salud. La naturaleza de la ciencia. Lo que debes saber para comprender la investigación. En las investigaciones científicas no es fácil conseguir pruebas. Las pruebas absolutas son aún más difíciles de obtener en el campo de la medicina y la salud que en las ciencias básicas como la biología, la química y la física. Es más, prácticamente imposibles. El objetivo esencial de la investigación es determinar únicamente lo que constituye una verdad probable. Esto se debe a que la investigación sobre la salud es inherentemente estadística. Cuando arrojas un balón al aire, ¿volverá a caer? Por supuesto que sí, eso es física. Si fumas cuatro cajetillas de cigarro al día, ¿contrarás cáncer de pulmón? La respuesta es posiblemente. Sabemos que la probabilidad de contraer cáncer de pulmón son muy superiores para los fumadores. Podemos decir cuáles son dichas probabilidades entre paréntesis estadística, pero no podemos saber con certeza si tú como individuo enfermeras de cáncer de pulmón. Cuando se investiga el campo de la nutrición no es tan sencillo desentrañar la relación entre la dieta y la salud. Las personas tienen vidas y antecedentes genealógicos muy diferentes y además consumen todo tipo de alimentos. Las limitaciones experimentales, como por ejemplo las restricciones de costes o del tiempo y los errores en las mediciones, son obstáculos importantes. Quizá lo más relevante sea que los alimentos, el estilo de vida y la salud interactúan a través de sistemas tan complejos y multifacéticos que resulta prácticamente imposible establecer una prueba para cualquiera de estos factores y enfermedades. Incluso a pesar de disponer de un conjunto perfecto de sujetos de suficiente tiempo y de recursos económicos limitados. Debido a estas dificultades realizamos nuestra investigación recurriendo a muchas estrategias diferentes. En algunos casos evaluamos si una causa hipotética produce un efecto hipotético observando en primer lugar las diferencias que ya existen entre distintos grupos de personas y midiendo luego dichas diferencias. Podríamos observar y comparar sociedades que consumen distintas cantidades de grasa y luego observar si estas diferencias corresponden a diferencias similares observables en los índices de cáncer de mama, osteoporosis o cualquier otra enfermedad. Podríamos observar y comparar las características de la dieta de personas que ya padecen la enfermedad con un grupo comparable de individuos sanos. Podríamos observar las tasas de la enfermedad en 1950 y compararlas con las de 1990 para luego comprobar si se han producido modificaciones que correspondan a los cambios introducidos en la dieta. Además de observar lo que ya existe, podríamos hacer el experimento de intervenir de forma intencionada aplicando un tratamiento hipotético para comprobar sus efectos. Intervenimos por ejemplo cuando ensayamos la seguridad y la eficacia de los fármacos. Se administra a un grupo de personas el medicamento que se investiga y a un segundo grupo se le ofrece un placebo, una sustancia de apariencia semejante, farmacológicamente inerte y capaz de provocar un efecto positivo en algunos pacientes, pero intervenir en la dieta es mucho más complicado, en especial si las personas no se encuentran en un contexto clínico ya que en este caso tenemos que fiarnos de lo que los individuos estudiados acaten, de que los individuos estudiados acaten las dietas indicadas. Mientras progresamos en nuestra investigación, observamos observacional e intervencionista, comenzamos a acumular hallazgos y a sopesar las evidencias a favor y en contra de cierta hipótesis. Cuando el peso de la evidencia favorece tan rotundamente una idea que resulta imposible rechazarla, anticipamos que dicha idea es una verdad probable. De la misma forma en este libro anticipo un argumento a favor de una dieta basada en alimentos integrales y hortalizas. A medida que avances en la lectura, advertirás que quienes se dediquen a leer uno o dos estudios buscando las pruebas absolutas de una nutrición óptima se sentirán defraudados y confundidos. No obstante, confío en que este libro te sorprenda a todos aquellos que esperan encontrar respuestas para la dieta y la salud estudiando el peso de las evidencias de los diversos estudios disponibles y que lo consideres instructivo. Cuando se pretende determinar el peso de la evidencia, es preciso tener en cuenta algunas ideas, entre ellas las que se exponen a continuación. Correlación contra causalidad. En muchos estudios encontrarás que las palabras correlación y asociación se emplean para describir una relación entre dos factores y acaso también indiquen una relación causa-efecto. Esta idea ocupa un lugar prominente en el estudio de China. Nuestro objetivo era comprobar si existen patrones de asociación para las diferentes características de la dieta, el estilo de vida y la enfermedad de 130 poblaciones y 6.500 adultos con sus familias en 65 condados. Si por ejemplo el consumo de proteínas es mayor entre la población con un alto índice de cáncer de hígado, podríamos afirmar que la proteína está correlacionada o asociada positivamente con la incidencia del cáncer de hígado. El incremento de uno de los factores produce el aumento del otro. Si la ingesta de proteínas es superior entre la población con baja incidencia de cáncer de hígado, podemos decir que la proteína está inversamente asociada con el cáncer de hígado. En otras palabras, ambos factores se desplazan en direcciones opuestas, mientras que uno de ellos aumenta, el otro disminuye. En nuestro ejemplo hipotético que la proteína esté relacionada con la incidencia del cáncer de hígado no demuestra que la proteína causa o prevenga esta enfermedad. Una forma clásica de ilustrar esta dificultad es recordar que los países que tienen más postes telefónicos son los que a menudo registran una mayor incidencia de enfermedades cardíacas y de muchas otras dolencias. Por lo tanto, los postes telefónicos y las enfermedades cardíacas están positivamente correlacionados. Sin embargo, esto no demuestra que los postes de teléfono causan enfermedades cardíacas. En efecto, correlación no equivale a causalidad. Lo antedicho no significa que las correlaciones sean inútiles. Cuando se les interpreta de la manera correcta, se las puede utilizar eficazmente para estudiar las relaciones existentes entre nutrición y salud. Por ejemplo, en el estudio de China hay más de 8.000 correlaciones estadísticamente significativas, lo cual tiene un enorme valor. Cuando existen tantas correlaciones como en este caso, los investigadores pueden comenzar a identificar los patrones de relación entre la dieta y el estilo de vida y la enfermedad. A su vez, dichos patrones representan el funcionamiento real de los procesos de la dieta y la salud, que son inusualmente complejos. No obstante, una sola correlación no es suficiente si lo que se pretende demostrar es que un único factor provoca un único resultado. Factores estadísticamente significativos. Podrías pensar que definir si dos factores están correlacionados es algo bastante obvio o bien si lo están o no lo están, pero no es así. Cuando dispones de una gran cantidad de datos, debes realizar un análisis estadístico para determinar si dos factores están correlacionados. La respuesta no es sí o no, sino la probabilidad a la que denominamos importancia estadística. La importancia estadística es una medida para determinar si un efecto experimental observado es realmente fiable o si solo se debe a una casualidad. Si arrojas una moneda al aire tres veces y siempre cae del lado de la cara, probablemente se trate del azar. Si la arrojas ciento de veces y siempre cae en cara, puedes estar seguro de que ambos lados de la moneda son la cara. Ese es el concepto de importancia estadística. Las probabilidades de que la correlación o cualquier otro hallazgo sea real y no un suceso meramente aleatorio. Se dice que un hallazgo es meramente significativo cuando existe menos de un círculo por ciento de probabilidades de que se deba al azar. Eso significa, por ejemplo, que tendríamos un 95 por ciento de probabilidades de obtener el mismo resultado si se repitiera el estudio. Este límite del 95 por ciento es arbitrario, sin embargo, el valor es el valor estándar. Otro límite arbitrario es el 99 por ciento. En este caso, si el resultado concuerda con este porcentaje, se le considera estadísticamente muy significativo. Cuando en este libro abordamos el tema de la investigación de la dieta y la enfermedad, de vez en cuando surge el concepto de importancia estadística, que se puede utilizar como una ayuda para juzgar la fiabilidad o el peso de la evidencia. Mecanismos de acción. A menudo las correlaciones se consideran más fiables si otra investigación demuestra que dos factores correlacionados están biológicamente vinculados. Por ejemplo, los postes de alofónicos y la enfermedad cardíaca se hayan positivamente correlacionados, pero no existe ninguna investigación que demuestre de qué manera los postes de teléfono están biológicamente asociados con las enfermedades cardíacas. No obstante, sí existe una investigación que revela los procesos por los cuales la ingesta de proteínas y el cáncer de hígado podrían estar biológica y causalmente relacionadas, como podrás ver en el capítulo 3. Conocer un proceso del organismo significa conocer su mecanismo de acción, y conocer su mecanismo de acción refuerza la evidencia. Otra forma de expresarlo es que los factores correlacionados se vinculan de un modo biológicamente plausible. Si una relación es biológicamente plausible, se le considera mucho más fiable. Metanálisis. Finalmente, deberíamos comprender el concepto de metanálisis. Un metanálisis tabula los datos combinados de múltiples estudios y los analiza como un conjunto de datos. Al acumular y analizar un conjunto de datos combinados, el resultado suele ser considerablemente más consecuente. Por este motivo, los hallazgos de los metanálisis son más sustanciales que los estudios de investigación únicos, aunque como suele suceder, en todos los campos puede haber excepciones. Después de obtener los resultados de diversos estudios, podemos comenzar a utilizar estas herramientas y conceptos para evaluar el peso de la evidencia. Por medio de este esfuerzo llegaremos a comprender cuál es la hipótesis más probable y proseguir el estudio basándonos en ella. Las hipótesis alternativas quedan descartadas y podemos confiar plenamente en el resultado. Es imposible obtener una prueba absoluta en el sentido técnico del término y además esto carece de importancia. Pero lo que sí se puede lograr y además es esencial, es una prueba de sentido común, una certeza del 99%. Por ejemplo, todas nuestras creencias en torno al tabaco y la salud están basadas en esta forma de interpretar la investigación. Nunca se ha demostrado al 100% que el tabaco provoque cáncer de pulmón, pero las probabilidades de que el hábito de formar no esté asociado con él son tan astronómicamente bajas que el asunto se ha zanjado definitivamente. Gracias. 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 Gracias.